¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y como os prometí, nada más empezar este evento evolutivo que ya tenemos activado, os traería vídeo para informaros de cómo iba a ser el spawn, cómo se quedaban los huevos, cuáles van a ser las investigaciones de campo y sus recompensas, que son un montón jefes de raid, así que extraigo todo esto en este vídeo para que disfrutemos a full estos días del evento evolutivo. que dura desde el día 5 de diciembre, ya está activado, hasta el día 12 de diciembre, una semanita. En esta semana recordad que vamos a tener tres bonus, el primero de ellos sería que los módulos cebo, cualquiera de ellos va a tener una duración de una hora en vez de media, tenemos el doble de experiencia solo por evolución, aunque ojo aquí acumulamos Pokémon huevo suerte y con este bonus vais a coger mucha experiencia, viene muy bien y además nos van a dar ítems evolutivos en las recompensas de raid. Dicho esto, pasamos a lo que es ya el evento. ¿Cómo ha quedado el spawn? Pues de spawn tenemos Bormi, que además es el activado Shiny, sí, Bormi y sus formas, si es hembra, son prácticamente iguales, vamos, iguales, es el normal que el Shiny, con lo cual habrá que buscar el macho para que evolucione a Mothin, y en este caso sí que tenga ese cambio de Shiny, pero bueno, que ya está activado. Recordad que hay tres formas, ¿vale? El verde que es para bosques, selvas, etcétera, el rosa que es más para ciudades y el marroncito que sería desiertos, playas arenosas, etcétera, ¿vale? Dependiendo de ellos, ya sabéis, si toca hembra evolucionará en Wormaman prácticamente igual, pero si tiene la suerte de coger un macho será Mothin y sí que tendrá esa versión Shiny mucho más llamativa. Entonces, de spawn, Bormi, con opción Shiny, Eevee, con opción Shiny, no viene mal para Community, Onix, con opción Shiny, Roselia, con opción Shiny, Gloom, Nosepass, Gligar, con opción Shiny, Porygon, Elpon, con opción Shiny, Snizzle, opción Shiny, Ralf, opción Shiny, bueno también para Community, Graveler, Dragonair, Unity, Electabood, Magmar, Leirond, Haunter, Magnamite, con opción Shiny, Swinac, con opción Shiny también muy bueno para Community, Snarum, opción Shiny, y Shizer, opción Shiny. Quizás aquí yo he echado un poquito más de menos a Horsea y alguno más, pero como veis la mayoría son Pokémon que tienen una evolución un tanto especial, ya sea por objeto evolutivo, como por otras cosillas, y bueno, Dragonair y Pokémon que sirven para Community no vienen nada mal, ¿vale? El spawn a mí me mola, pero ¿qué ocurre? Que después tenemos un montón de nuevas investigaciones de campo especiales durante esta semana del evento evolutivo, recordad que tenemos las fijas de noviembre y diciembre, son las mismas, y luego tendríamos estas que yo voy a decir a continuación, ¿vale? Sería capturar 10 Horses, que esto a lo mejor es complicado porque yo Horses por lo menos he visto pocos, nos darían la Slamadragón, super evolutivo, capturar 5 Onis, nos darían el revestimiento metálico, capturar 5 Borygon, nos darían mejora, capturar 10 Poliwar o Slowpoke, este también me ha costado verlo, la Roca del Rey, capturar 10 Sanker, tampoco he visto muchos, la Piedra Solar, evolucionar 5 Pokémon, 1000 de Vuelvo Estelar, evolucionar 10 Pokémon, nos daría a Bormi, cualquiera de sus 3 formas, dependiendo donde hagamos esta misión, evolucionar a Fibas, casi nada, 3 Caramelos raros, esta no sé yo si compensa mucho, usar un ítem evolutivo, a Clamper, evolucionar a Onix, nos dará a Sizer, esta viene muy bien, eclosionar 7 huevos, la Piedra Sino, bueno, ganar 5 Raid, nos dará cualquiera de los 3 nuevos cebos, el Magnético Gracielo Musgoso, y por último, y este me ha gustado mucho, ganar 3 veces a los líderes del Tingu Rocket, nos van a dar una Piedra Unova, ahora es el momento creo yo de pegarle un acelerón a esa investigación de Giovanni de Diciembre, vale, por lo menos yo voy a aprovecharlo, por la Piedra Unova viene muy bien, esto sea en cuanto a las investigaciones de campo, spawn, en cuanto a huevos, aquí sí que nos han calentado la cabeza, y tenemos los de siempre, que aquí abajo te pongo un enlace para que veáis los de 2, los de 5, los de 7, los de 10, que los consultéis, y simplemente os que han hecho así de meter en huevos de 2 a Tyro, a Fibas, a Barney y Hapine, 4 Pokémon. ¿Hay más probabilidad de que las Poképaradas estén en huevos de 2? No, es totalmente aleatorio, así que entre esos de 2 kilómetros, te pueden salir estos 4 Pokémon que no están normalmente en huevos de 2, ¿vale? Aparte de esto, ya nos vamos con los nuevos jefes de incursión, en Raid de nivel 1, Bormi, con sus 3 formas, esto viene bien por si os falta alguna forma, las estáis coleccionando y vivís en ciudad, o no conseguís los que son de diferentes lugares, pues las 3 formas están en Raid de nivel 1, Ralt y Fibas. En Raid de nivel 2, Lickitung, Yanma, Electabuzz, Tangela y Mogul. En Raid de nivel 3, Onix, Scyther, Porygon y Raichu de Alola. En Raid de nivel 4, Togetic, Maruak de Alola, Scadrill, Agoron y Tiranitar. Y en Raid de nivel 5, el queridísimo de Raky. A ver las Raid no me disgustan, pero son Raids un tanto diferentes a los que estamos acostumbrados a ver normalmente. Todo esto sería el evento evolutivo, el evento de evolución. Como veis, hace mucho hincapié en Pokémon que evolucionan de forma especial en esos objetos evolutivos. Y aparte de esto, sí que os tengo que dar una pequeña noticia. Y es que Niantic ha confirmado mediante un tuit, que literalmente, comenzando de inmediato, o sea, se activará en breves, esto aún no está, estará dentro de muy poco, las recompensas de Caramelo Raro en incursiones se han ajustado. Es decir, nos darán seguro el número de Raid que hagamos. Y después, han agregado metes de cargada garantizadas como recompensa en incursiones de 4 estrellas. Entonces, ojo, aún esto no está activado. Hay capturas de Tiranitar que han hecho y que no ha dado la MT de cargado asegurada que ahora, a partir de cuando lo activen, vamos a tener. Imagino que esto lo van a activar un poco, pero tenerlo en cuenta que en nada tendremos MT de cargado aseguradas en Raid y Nero 4, lo cual no está nada mal. Antes no eran aseguradas, era totalmente aleatorio. Bueno, pues esto mayormente sería el evento que tenemos hasta el día 12. No está mal, no está mal. Ya digo que a mí me parece un evolucionar todo lo que podáis, terminar con lo que os falte de Pokédes, por Dios, porque después yo espero, que además muy cercano a la Navidad viene ya una segunda oledada de quinta generación que hace muchísima falta, ¿vale? Aprovechar para pegar ese tirón con los líderes del Tingo Rocket, si os interesa la Piedra Onova, ¿vale? Que es lo que yo voy a hacer y lo que aconsejo. Y aprovechar también aquellos Pokémon que tengan Spawn o que salgan de recompensas, etcétera, que bueno, se pueden aprovechar o tengan Community, porque además os recuerdo que este sábado, día 7 de diciembre, de 11 a 2 de la tarde, todas las Raid tendrán iniciales de Kanto y sus evoluciones. Bulbas, Uribis, Urbenas, Urcharmander, Charmeleon, Charizard, Squirtle, Wartortle, Blastoise. Cualquiera de ellos, de los 9 que vamos a tener de 11 a 2 el sábado, pueden salir Shinies. Y además, mi consejo, nos van a dar 5 para ser gratuitos, no acumulables, intentar ir a por las primeras dos formas para que al evolucionar en diciembre, si no sale de buenos y uves, aprendan ese ataque exclusivo de comunidad, ¿vale? Así que nada, dejadme en los comentarios qué os parece el evento. A mí las misiones me han molado, así que a ver si le pegamos fuerte. Y también suerte con Bormi macho, porque aquí como nos salga la hembra, nos vamos a alegrar, pero nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranellas Gamer. Un saludo. ¡Gracias!